Másola 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 en salsa ragú. Muchas veces, a veces confundimos la salsa ragú con la boloñesa. Hay ciertas características, ciertos detallitos que vamos a encontrar por ahí. Perfecto. Así que vamos a ver los ingredientes que ya están apareciendo en pantalla. Y para estos ñoquis en salsa ragú vamos a necesitar dos libras de papa horneada o cocida, media taza de harina, una yema de huevo, sal, pimienta, cantidad necesaria. Y para la salsa ragú, que es una clásica de la cocina, es una libra de carne de res, cuatro onzas de tocino, dos tazas de tomate, una cebolla, tres dientes de ajo, un cuarto de taza de zanahoria, un cuarto de taza de apio cortado en cubos, una taza de vino tinto, una ramita de tomillo y tres cucharadas de aceite, sal y pimienta. Excelentes ingredientes para una excelente receta, chef. Así que vaya diciéndonos porque esta es una bonita opción para hacer ahora para mami, ¿verdad? Y consentirla y cocinarle algo delicioso. Va a quedar bastante bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Teníamos nuestras papas, que lo único que hicimos fue lavarlas bien, las colocamos en una bandeja, le pusimos un poquito de sal y las llevamos al horno tapadas con papel aluminio aproximado de 20 minutos para que queden blandas. Podemos también cocerlas en agua. A mí en lo particular me gusta más hacerlas al horno porque van a quedar con menos agua. Claro. Y eso quiere decir que van a absorber menos harina. Perfecto. Luego de haberlas sacadas del horno, lo importante es con un pasapapas, con un pasador de estos, con un colador o con un tenedor, podemos aplastarlas y sacar un purécito bastante, bastante blando. ¿Sí? Perfecto. Ay, qué rico. Ya solo con saber el puré de papas realmente es delicioso y hacerlo ñoquis. Pues qué riquísimo también. Vamos a agregarle una yema de huevo. Podemos agregarle el huevo completo. A mí me gusta agregarle solo la yema para que le dé color. Muy bien. Vamos a agregarle harina. Lo importante es tamizarla un poquito en un colador. ¿Sí? Un poquito de pimienta. Puede ser pimienta blanca. Acá si ustedes quieren pueden agregarle un poquito de orégano, un poquito de tomillo también para saborizarlos. Sal. Y la idea es incorporarlo ya sea con un tenedor o con una espátula. Solo es incorporarlo, no queremos amasarlo. Muy bien. Porque si los amasamos vamos a volverlos muy chiclosos. ¿Sí? Claro. Entonces nosotros los vamos a incorporar bien, bien incorporados. Claro, no lo amasamos. Se pueden hacer los ñoquis si los quiere hacer de espinacas. Le puede agregar un poquito a esa misma pasta que hiciste. Le puedes agregar un puré de espinaca. Y también se pueden hacer los ñoquis de ricota. ¿Verdad? Que quedan muy buenos con un paquetito de ricota y no, eso nos llevan papa, harina, huevo y quedan muy buenos también y son muy ricos. Qué rico. Solo quería aportar eso. Muchas gracias. Qué rico. Pues miren, qué bonito, pues así es la cocina. Nos inspira a hacer muchas cosas y cuando estamos cocinando siempre todos tienen como una idea mejor y si le ponemos esto, si le quitamos esto y qué tal si le ponemos un poquito más de noche. Pero hay que inspirarnos y así es la cocina. Algo bien importante que no sabíamos, chef, eso de amasar, que no se amasan los ñoquis, ¿verdad? Correcto, porque si los amasamos lo que va a pasar es que la masa va a empezar a generar el gluten por la harina. Vamos a dejarles un poquito que reposen y vamos a comenzar nuestra salsa. Yo acá tengo un poco de tocino, que agregué un poquito de aceite para sellarlo, agregue la carne de res, que la corte en cubos, que se empiece a sellar un poquito, que se empiece a cocinar. Voy a agregarle un poquito de ajo. Bastante ajo, chef, porque me gusta el agua. Bastante ajo, vamos a agregarle bastante ajo. Zanahoría rallada. Eso le va a dar un poquito de sabor dulce a la receta y le va a aportar un poquito de líquidos. Apio. Ay, qué rico el apio. Y es súper nutritivo también. Vamos a dejar que se empiece a mezclar, que se empiece a mezclar despacito, que empiece a soltar sus aromas, que empiece a ir córpura, hace todo. Voy a agregarle un poquito de cebolla. Y cebolla, ya lo tengo por acá. Igual la podemos pasar en un procesador. Todo esto, el apio, la zanahoria, el ajo y la cebolla, la podemos pasar en un procesador, que no hay ningún problema. Perfecto. Así que en lo que el chef pica esta cebollita y esperemos que no llore, queremos mandar un saludo muy, muy, muy especial a una chica que es realmente ya nuestra amiga, es parte de nuestra familia. Y sí, es Dulce Andrea Martínez. Hoy está de cumpleaños, así que Dulce, eres una señorita súper increíble. Con un talento espectacular, porque ella siempre está pendiente de todos nosotros, haciéndonos esos detallitos. Así que queremos mandarte un fuerte abrazo, que Diosito y la Virgencita te bendigan, te protejan y que todos tus sueños se hagan realidad. Así que feliz cumpleaños, Dulce. Gracias por ser tan detallista con nosotras y estar siempre pendiente ahí de todos nosotros. Así que un fuerte abrazo, un beso gigante y feliz cumpleaños. Así que en lo que el chefcito termina de darle ese sabor a este sofrito para esta deliciosa salsa, vénganse para acá porque esto se ve y huele delicioso. Chef, realmente es una receta espectacular. Hoy está preparando unos ñoquis en salsa ragú y todas estas recetas pues siempre tiene una historia y Ricardo ahí nos estaba medio contando algo. Así que Ricardo, venga a contarnos un poquito de las tradiciones que tienen ustedes allá en Mendoza, en Argentina. Pues le cuento, los ñoquis son muy italianos, obviamente, ¿verdad? Entonces hay una tradición que es, por ahí la podemos replicar acá en Guatemala, ¿por qué no? Si se animan a hacer ñoquis. Los ñoquis se comen el día 29 de cada mes. ¿Y por qué el día 29? Porque dice la historia que algunos campesinos en la época difícil después de la guerra le ofrecieron una comida muy sencilla, el ñoqui es una comida barata, papa, harina y huevo, nada más, a los dioses. Entonces, desde esa vez queda establecido que todos los 29 se comen ñoquis, pero la tradición es la siguiente, vas a servir tu plato de ñoquis y vas a poner un billete debajo del plato, porque eso significa abundancia. Entonces uno le hace un pequeño, aquí estoy, uno le hace una pequeña, un nudito al billete y lo pone debajo del plato, ¿verdad? Entonces uno se come los ñoquis, guarda ese billetito, que puede ser de cualquier cantidad, hasta el otro mes en la billetera y eso significa que nunca va a faltar el dinero. Entonces esa es la tradición de comer todos los 29 los ñoquis, ¿verdad? ¡Ay, me encanta! Y como lo que estaba haciendo con ragú, es la mejor manera de comernos. Está perfecto. Gracias, qué bonito. A ver, ya lo vengo a probar. Sí, y traigan el billetito para ponerlo aquí debajo del plato, porque especialmente... Un billetito para poner... Un billetito. El billetito, por favor, para poner abajo del plato. Bueno, chef, ¿cómo vamos ahí? Ya veo que la formita está, pero divina ya para comerlo. Bueno, ¿qué era lo que teníamos acá? Era papa, harina, un poco de yemas de huevo, sal, pimienta. Ahora lo que hacemos son unos cilindros, con la mano, no hay ningún problema. Poquitita harina, ¿verdad? Poquita harina, poquita harina, porque más que todo queremos sentir el sabor de la papa. Claro. Vamos a agarrar nuestros trocitos y los vamos a girar. En este caso, pues, tengo una yuquera que se consigue fácil, ¿sí? Y si no, pues no hay ningún problema. También lo puedo hacer con un tenedor. Esto, le iba a decir. Un tenedor, ¿por qué? Acá. Y lo que voy a hacer es de igual manera, presionarlo un poquito con la yema de la mano, ¿sí? Y girarlo. Solo un poquitito. Solo un poquito. Para que me queden estas líneas, lo que yo quiero es que ahí se incorpore nuestra salsa. Uy, qué rico, me encanta. Vamos a ver cómo va nuestra salsa. Se recuerdan que acá teníamos un poco de sofrito de carne, zanahoria, apio. Agregamos los tomates que los cortamos en cubos, los pelamos y los incorporamos. Empiezan a cocinar un poquito despacio, empiezan a soltar sus aromas. Vamos a darle un poquito de vino blanco o de vino tinto en este caso. En lo particular, yo siempre utilizo una botella completa de vino blanco tinto. La mitad para la cocina. Y la mitad mientras está. Oigan las copas. Mirá, esto le va a dar un sabor dulce. Automáticamente acá, cuando empiece a hervir, no vamos a tener el nivel de alcohol, solo vamos a tener el sabor dulce. Claro, porque se va a evaporar el alcohol, ¿verdad? Entonces no tengamos pena en casita que esto no lo puedan consumir nuestros niños. Correcto, no hay ningún problema. Acá la idea es que se cocine despacio. Si nosotros compramos una carne, lo ideal es una carne para guisar, queda muy bien, solo que va a llevar un tiempo de cocción, que se vaya cocinando despacio. Si se dan cuenta, a pesar de que agregamos el vino, ya los mismos almidones que teníamos acá empiezan a volver una salsa mucho más... Espesa. Espesita. Y eso queremos, que se vaya despacio, que se cocine lento, que la carne quede blanda y va a ser una salsa que va a tener textura. Es una salsa como normalmente nos la ubican, una salsa boloñesa o una ragú, que es más líquido que carne o que vegetales. Y esta va a ser más carne que de por sí líquidos. Perfecto. Así que vamos a darle entonces tiempito que este vino se reduzca y se mezcle con esos sabores espectaculares de esta deliciosa salsa que incluso la podríamos mezclar, pues no sé, con pasta, en esta casa hoy es ñoquis, pero un pasta, arrocito o solo así, unos vegetales, estamos nítidos. Felicita a todas las madres en este mes de mayo por ser un pilar fundamental en el hogar. Annabelle, 60 años de magia y sabor. Presenta. Así es, señoras y señores, 60 años de magia y sabor en nuestra cocina. En todo nuestro día, no importa qué hora debemos de tener este producto en casa, porque nos da ese sabor incondicional, algo dulce, algo saladito, algo para manigranar. Annabelle siempre presente desde 1959 y este sabor es espectacular. Gracias a esta increíble receta, vamos a ver el paso a paso de cómo realizó el chef estos ñoquis en salsa de ragú. Para los ñoquis, con la ayuda de un colador, realizar un puré con las papas calientes, agrega la harina, yema de huevo y mezclarlo sin amasarlo. Luego realizamos un rollo a lo largo y lo cortamos. Pasamos por un tenedor para darle forma y reservamos en el refrigerador por unos minutos. Por otro lado, colocamos en una olla con abundante agua y sal al punto de ebullición. Agregamos los ñoquis y el momento que flotan, lo retiramos y reservamos. Para la salsa, en una olla a sofreír tocino, agregamos la carne cortada en cubos, sellamos por unos minutos, agregamos cebolla, ajo, zanahoria, apio, tomillo, tomates y vino tinto. Dejamos cocinar por unos 30 minutos y rectificamos de sazón. En un plato servimos los ñoquis, los bañamos con salsa y terminamos con queso parmesano. Así que esto gracias a Annabelle. Annabelle felicita a todas las madres en este mes de mayo por ser un pilar fundamental en el hogar. Annabelle, 60 años de magia y sabor, presentó. Chef, esta receta. Brindámosle un aplauso al chef, por favor. Sí. Es un espectáculo, señoras y señores. Quiero que vean el montaje del chef. Miren qué impresionante quedó este plato. Así se ve. Vamos con este primero. Acá está. Porque esto hay que tomarlo de cerca. Esto es lo que se merece un extreme close-up. Y hasta esas gotitas de salsa ahí se ven muy pintorescas. Y en aquel que pusimos, en aquel plato hondo, acá lo hicimos al revés. Colocamos los ñoquis abajo, salsa arriba y los gratinamos con un poquito de parmesano y perejil. Qué maravilla. La verdad que esto es un espectáculo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que bien se bendiga. Muchas gracias. Gracias por compartir la receta.